El Toulouse Le daré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres de los cielos de Beltrán Y que tus mañanas siempre sean para hablar Cuando los garantines no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción Y si vos querés, te voy a buscar Para que los días se vayan sin pensar Y si vos querés, te vas a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Pido tu mirada más alegres para mí Y que toda la alma se disuelve en el amor Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción Y si vos querés, te voy a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te vas a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Y si vos querés, te vas a buscar Y si vos querés, te vas a buscar Y si vos querés, te vas a buscar